Nos hubiera gustado llegar mucho más lejos en la liga, pero creo que el equipo, lo que yo cuando me senté con el club, todos los objetivos que a mí se me plantearon se han cumplido. Es verdad que había un objetivo que era que si se calificaba, intentar de llegar al máximo posible en esa liga. Creo que el equipo ha hecho unos cuartos de final contra América espectaculares. Creo que no debería de haberse quedado fuera. Creo que ha hecho méritos más que suficientes para pasar, pero el fútbol es marcar goles y nosotros no hemos sido capaces de marcarle un gol a América. Yo quiero ser recordado como un técnico que fui un buen profesional, que defendía ante todo a mi gente, a mi club, a mi afición y a mis jugadores y que he trabajado lo mejor que he podido. Con que solo se recuerde eso de mí, para mí ya es suficiente. No se puede generalizar. Creo que hay muy buenos profesionales aquí en México que se dedican a hacerlo lo que tienen que hacer, que es informar, decir la verdad, criticar con respeto cuando tienen que hacerlo, tener dignidad por su trabajo y luego hay otros, los menos, que es todo lo contrario. No tienen ni dignidad ni por ellos mismos ni por su trabajo, ni les importa. Se lo permiten. Siempre viven en la falta de respeto, en la crítica sin sentido.